Hola, bienvenida, bienvenido, feliz Navidad. Este es un vídeo especial, un vídeo especial de Navidad, fíjate cómo voy, en el que, como buen vídeo de Navidad, vamos a analizar el discurso del rey y vamos a buscar cuestiones implícitas, tratar de leer entre líneas qué es lo que quiso decir. Hay cosas muy interesantes en este discurso de este año del rey, sobre todo al principio y al final, y lo vas a ver, pero hay una curiosidad que te desvelaré al final del vídeo y que tiene que ver con algo que este año ha sido muy extraño y es la foto de familia de Navidad de la familia real. ¿Tú la has visto? Bueno, yo la he encontrado y la verdad que no parecía de Navidad. Luego, al final del vídeo, te diré por qué. Venga, vamos allá. Bueno, antes que todo, decirte que si ves alguna mejora en la imagen de mis vídeos es porque me he hecho un buen regalo de Navidad. He cambiado de cámara, he comprado una cámara 4K que tiene bastante mejor definición. De hecho, lo vas a notar por los detalles que ves al fondo. He querido adornar así el vídeo de hoy con adornos navideños, ¿no? Vamos a ir al discurso del rey. No te lo voy a poner todo, te pondré si quieres el enlace. Vamos a ir simplemente a las cuestiones más importantes de su discurso. Vamos allá. Buenas noches. Como cada noche buena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros junto a mi familia nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país. Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos. Una preocupación que se manifiesta especialmente en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o en el caso de los jóvenes con el acceso a la vivienda. Bien, me paro aquí porque tenemos dos datos importantes, dos elementos informativos. Hay que hacer primero premisa de que estos tipos de vídeos son muy impostados. Son vídeos que se prestan poco a la innovación y donde la gestualidad tampoco dice mucho porque es una gestualidad muy pobre, muy aséptica y con la que no podemos hacer una lectura realmente... En fin, no podemos leer mucho más de lo que hay aparente, ¿no? De primera vista, ¿no? Pero sí que hay dos elementos y uno tiene que ver no tanto con la imagen del rey sino con el fondo. Y es la foto que hay detrás que siempre es un elemento que se busca utilizar adrede para lanzar un mensaje cuando se pone un decorado, ¿no? En este caso, en el decorado, está la foto de la jura a la constitución de la princesa Leonor. Eso es muy importante por dos razones. Por lo que va a decir después el rey porque es un mensaje muy orientado al respecto de la constitución. Y por el otro lado, porque hay una foto de familia. En otras navidades anteriores no siempre había fotos en el fondo de la familia real. En este caso sí que están todos los miembros de la familia real, el rey, la reina y las dos hijas. Y es interesante porque yo creo que con esto, primero, el rey lo que quiere es poner en primer lugar la constitución y el respeto a la constitución. Lo va luego reafirmando en el resto del discurso. Y segundo, quiere dar una imagen natural de familia, toda unida, pese a una situación que está viviendo la familia real, de una imagen bastante erosionada por la publicación, por parte de un supuesto amante de la reina, de una serie de cartas y mensajes de años anteriores en el que, bueno, parece ser que la reina mantuvo una relación sentimental con esta persona. Son actos en las últimas semanas que aquí en España se han cubierto. No se le ha dado mucha información, mucha difusión, también porque la situación política es la que es, pero también es cierto que no dejan de erosionar la figura de la familia real y tratar de dar una imagen bastante deteriorada de la familia real, cosa que además es algo que se está haciendo, desde mi punto de vista, de manera interesada, con el fin de arrinconar a la familia real como un ataque a la corona desde distintos puntos. Por un lado, desde las instituciones, desde la vida política y por el otro también desde, digamos, la perspectiva social. Y, bueno, esta es la primera lectura. La segunda lectura tiene que ver con cómo inicia el discurso el rey. ¿De qué va hablando? Va hablando de una crisis económica y social. Es decir, da por asentado de que España vive en una crisis que afecta al empleo, afecta a la educación, afecta a la sanidad, si no recuerdo mal también la ha nombrado, la inaceptable, dice, condición de la violencia en contra de la mujer y de la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Es decir, que el marco en el que asienta el discurso el rey es un marco de crisis, es un marco de situación negativa en contra de lo que está tratando de manifestar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? De que estamos, que vamos bien, de que incluso Europa nos va a dar más dinero porque nos estamos portando bien, algo que dijo Bolaños recientemente, a modo de premio, ¿no? Ese dinero, sin hacer alusión a que se trata de dinero por los fondos de cohesión, porque España ha vuelto a ser elegible para los fondos de cohesión, que son unos fondos que se dan a los países que están en particular situación de crisis económica. Entonces, todo ese maquillaje que está tratando de realizar el gobierno a nivel de economía, a nivel social, digamos que lo tira abajo el rey, asentando un marco de crisis social y económica. Seguimos. Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros, si bien, esta noche, quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión, que tiene profundas raíces históricas y culturales, debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática. La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Aquí yo creo que lo que está haciendo es lanzar un mensaje a las distintas partes políticas que están utilizando la Constitución como arma de debate político. Uno porque parece ser que están yendo en contra de la Constitución por las leyes que están tratando de promulgar y otros por utilizar la Constitución como medio con el fin de tratar de derrocar a aquellos que están siendo acusados precisamente de estar utilizando la Constitución. El rey quiere estar por encima de las partes y lanza un mensaje a las dos. Podéis tener diferencias, podéis tener opiniones diferentes, la podéis expresar, pero debéis de velar por unos intereses comunes. En ese sentido, trata de buscar el elemento que es común entre partes políticas que cada vez en su polarización están tratando de vender paquetes ideológicos totalmente incompatibles con los paquetes ideológicos de la otra parte. Por tanto, los puntos de unión, los puntos de comunión entre las distintas partes políticas cada vez son menos y esto es peligroso por esa polarización. Seguimos. Esos son los valores que nos cohesionan, que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro. Y así los define y establece nuestra Constitución, que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia. Y hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda es también muy importante. La que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y entender la vida, expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa, su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido. Y finalmente exige que preservemos su integridad como lugar de reconocimiento mutuo, de aceptación y encuentro aprobado por todos los españoles como legítimos titulares que son de la soberanía nacional. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución, España. Aquí claramente el discurso del rey en parte toma todas las cuestiones de carácter social de las que se abandena normalmente el socialismo, el hecho de el acceso a una vivienda, la posibilidad de tener un empleo, un retiro digno, es decir, una pensión. Todos esos avances sociales que los ampara la Constitución, por tanto, de alguna manera reafirma las políticas sociales de intervención del gobierno actual. Pero por el otro lado también habla de que fuera de la Constitución no hay un Estado de derecho, por así decirlo, y muchas de estas garantías se pierden en el momento en el que se va en contra de la Constitución. Es un discurso este, por estas dos partes, que puede ser aprovechado dentro de esa polarización por parte de los socialistas, para considerar que están yendo en la dirección correcta, pero también por parte de la oposición reafirmando ese carácter de que fuera de la Constitución no hay derechos, no hay libertad. Y entonces todo lo que puede erosionar la Constitución al final erosiona la vida de los españoles. Entonces, claro, ese discurso puede ser usado para uno y para otros. Entonces, al final, puede volver a polarizarse nuevamente, pese a que el rey está tratando de unir, de buscar elementos comunes entre estas dos Españas tan contrapuestas en esas agendas ideológicas. No tengo duda de que la unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy. Para abordar ese futuro, todas las instituciones del Estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles, con lealtad a la Constitución. Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Aquí tenemos la parte más importante del discurso del rey. Una parte que podríamos incluso interpretar como estar a la defensiva, frente a todas aquellas críticas que últimamente se lanzan a la corona de no estar preservando a España y a la Constitución de los ataques del actual gobierno. Primero, que no concediera a Pedro Sánchez la posibilidad de formar gobierno, después de que no firmara la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que el rey con este discurso, con esta parte del discurso lo que está haciendo es decir, yo estoy actuando dentro de los límites de la Constitución y que cada parte, empezando por la corona, debe de hacerlo. En ese sentido, yo creo que con esta parte el rey lo que está haciendo es tratar de defenderse de esos ataques, tratar de explicar cuál es el lugar que le corresponde a la corona y defender el hecho de que en ningún momento se está extralimitando, que de realizar aquello que le han pedido otros, que le han presionado otros, estaría yendo en contra de la Constitución. Por tanto, esto cierra un círculo, un discurso del rey, particularmente a la defensiva, donde lo que está haciendo es tratar de explicar a los españoles cuáles son los límites de la corona y hasta dónde puede llegar. No sé hasta qué punto esto va a beneficiar al rey y, por el otro lado, tratando de invitar a las partes a que busquen elementos comunes de diálogo en lugar de construir agendas ideológicas contrapuestas y polarizadas. Por tanto, tratar de recuperar una forma de hacer política basada en lo que beneficia a España en general en lugar de tratar de polarizar cada vez más a la sociedad. Desde ese punto de vista, no sé hasta qué punto le va a beneficiar esto al rey porque con este discurso, por ejemplo, en este discurso en ningún momento, en ningún momento ha querido hablar de la independencia del poder judicial. Cuando ha hablado de todos los derechos, cuando ha hablado de las dificultades económicas, cuando ha hablado del marco de crisis social y económica que afecta a la educación, no ha hablado de los poderes, de la división de poderes tampoco. Es decir, este tipo de palabras que podrían orientarse hacia una crítica concreta hacia el gobierno o una parte del espectro político han sido omitidas en este discurso. Por tanto, si tenía la oportunidad de ser un poquito más concreto y hablar, por ejemplo, de la división de poderes, más que de la independencia de la justicia, simplemente de la división de poderes, ha perdido esa oportunidad en pro de mantenerse totalmente aséptico y neutro. Pero claro, creando un discurso que al final puede ser utilizado por unos y por otros. Y al final contribuyendo, desde mi punto de vista, a que esa división precisamente se mantenga por mantenerse precisamente tan aséptico. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente, debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país. España ha tenido a lo largo de su historia, durante siglos, la responsabilidad de influir en el rumbo de la humanidad. Como ves, habla de instituciones en general y tampoco habla de la autonomía de las instituciones ni de la división de poderes. Es decir, omite todo este tema, que podría haberlo tratado, queriendo ser lo más aséptico, lo más neutral, lo más distanciado, por tanto, de la vida política de España y no sé hasta qué punto arrinconándose él mismo y poniéndose prácticamente al margen de la vida política. Yo no sé hasta qué punto los españoles van a aceptar una corona tan distanciada que, en ese afán de tener tanta neutralidad, al final lo que hace es convertirse en inútil desde ese punto de vista, ¿no? Por lo menos veremos hasta qué punto inútil y si en algún momento intervendrá con algo, ¿no? Pero, de alguna manera, si al final lo que hace la corona es simplemente ser un mero observador y notario de la vida política, y no sé hasta qué punto el rey puede estar lanzando este discurso. No lo sé. Seguimos. Como también ha atravesado periodos de tragedia, silencio, aislamiento y dolor. Pero el pueblo español los ha superado siempre. Ha conseguido sobreponerse, sabiendo elegir su camino con fortaleza y con el orgullo de los pueblos que son y quieren ser. Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos. Aquí lo que habla es de una España de pueblos. Ha dicho de pueblos, ¿no? Es decir, una España de distintas, no regiones, sino distintas sociedades, ¿no? Distintas culturas, mejor dicho, ¿no? Pero asumiendo que todos forman parte de España. Defender esa parte, ¿no? Claramente un discurso que hace alusión al independentismo y de cómo ese independentismo tan radical no quiere siquiera formar parte de esa España, ¿no? Gracias por vuestro tiempo en esta noche y junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, os deseamos una feliz Nochebuena. Con un recuerdo muy especial para quienes en este momento, con dedicación y entrega, velan por la seguridad de todos y por el funcionamiento de los servicios públicos. Aquí, bueno, vuelve a sacar a la familia, los distintos miembros de la familia real, tratando de dar una imagen de normalidad. Y, bueno, habla de las personas que velan por los servicios públicos. Entiendo yo que esto está orientado sobre todo a las Fuerzas Armadas, porque posiblemente la corona, lo único que le queda a nivel de poder es la coordinación de toda la parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aquí termina el discurso, como hace ya desde hace tiempo, con la felicitación en las distintas lenguas oficiales, ¿no? De España, refrendando un poquito esta idea de España de pueblos, ¿no? De distintas culturas que conviven. Este es el discurso y, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Un rey que en este discurso está sentando un marco económico y social de crisis, de división, donde aboga por los elementos que se tienen en común entre las distintas partes de España y de trabajar sobre esos elementos comunes en lugar de dividir cada vez más a través de agendas incompatibles y donde está tratando de justificar a la corona en su no actuar frente a esas presiones a las que está siendo sometida la corona recientemente por pretender que intervenga en determinadas cuestiones de la vida política del país. Pero, como te decía al principio del vídeo, es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es la foto de familia de felicitación de Navidad. Y vamos a ver cuál es y por qué te estoy hablando de esta foto. Y esta es la foto de la familia real, foto de Navidad, donde no hay ninguna alusión a la Navidad y podemos ver que es una de las fotos que se hicieron el día de la jura a la constitución de la princesa Leonor, ¿no? Dice una foto familiar inédita para la Navidad, sí, porque no hace alusión a la Navidad y que, desde mi punto de vista, lo que está lanzando es una información acerca de que la familia real posiblemente no se siente con ánimos de celebrar la Navidad en familia como ha sido en otros años y dar una imagen, digamos, más navideña, por así decirlo. Posiblemente incluso una foto que puede lanzar el hipótesis de que posiblemente ni siquiera están juntos para la Navidad o que, desde luego, no se han juntado para una foto en familia específica para la Navidad y han tenido que rescatar esa foto. Un poquito como he hecho yo, que esta Navidad no me ha dado tiempo a hacer la foto con mis hijos y al final he tenido que rescatar una foto del verano y meterle un contorno navideño, ¿no? Bueno, pero no deja de ser singular por parte de la familia real, ¿no? Si podemos ver las fotos anteriores, esta era la del 2022 con las dos hijas, ya señal de que la pareja real, el rey y la reina, están apartados y eso es significativo. La foto del 2021 era toda la familia. Esa es una típica foto de Navidad con, bueno, un jersey navideño, atuendo navideño, pues, en fin, un paisaje más navideño en ese sentido. En el 2021 fueron las firmas de los cuatro miembros de la familia real. En el 2020 eran las dos hijas. En el 2019, una foto hecha en Asturias. La familia real en Covadonga en 2018. En el 2017, como podemos ver, en el 2016, en el 2015, de vez en cuando aparecen las hijas y de vez en cuando aparecen todos, ¿no? Y en otra ocasión habían aparecido las firmas, ¿no? Pero es curioso. Pero, bueno, si te puede parecer curioso que este año no se haya utilizado una foto específica para la Navidad, también es cierto que tampoco ocurrió así en 2018, con una foto, digamos, rescatada del resto del año. En 2019 tampoco era una foto, digamos, específica para la Navidad. En 2020 tampoco. En fin, tampoco hay que haya una tendencia específica. Pero la verdad que es curioso, sí que es singular, el hecho de que se haya querido utilizar una foto institucional de otro evento para felicitar en un evento nuevo, que es la Navidad, ¿no? Normalmente esto no se suele hacer. O se utiliza una foto de recurso inédita, por así decirlo, que es decir que no ha sido utilizada. O se utiliza una foto, digamos, más informal, como ha sido en Covadonga, en Asturias, pero no una foto que hace referencia nuevamente a otro evento previo, ¿no? Algo que, bueno, puede lanzarnos la idea de que la familia real no esté pasando por el mejor momento. También puede ayudarnos a entender la importancia que le quiere dar el rey a la Constitución utilizando una foto de la princesa Leonor el día de la jura a la Constitución. No lo sé, puede ser también esta hipótesis. Me gustaría saber cuál es la tuya. Desde este punto de vista, te invito a que expreses tu opinión en la caja de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. De esto no seguiremos hablando porque solo hoy es Navidad, así que aprovecho nuevamente para felicitar este día, que lo estés pasando con la persona que más quieres y desees, y haciendo también aquello que más te guste. Con esto es todo. Ha sido un placer estar contigo también este día de Navidad, en este vídeo especial. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.